La crisis del coronavirus en Confinalco Antioquia nos da la posibilidad de que nos cuidemos y aprendamos para salir de esta crisis, convirtiéndola en una gran oportunidad. Un gran método, un gran medio, una gran oportunidad que vamos a tener ahora que estamos conviviendo más tiempo con nuestra familia es la de trabajar más la comunicación desde las características de la asertividad, la afectividad y la efectividad. La comunicación se convierte en el mejor medio para la relación entre los humanos y esa comunicación puede ser verbal o no verbal. El 7% corresponde a lo verbal y la palabra es exclusiva para los humanos, pero el 93% constituye lo no verbal. Y en ese 93%, el 38% corresponde al tonito que le coloquemos a la palabra. No es tan problemático lo que nos decimos. A veces lo que dificulta la convivencia es el tonito con que nos decimos eso que nos decimos. 7% la palabra, 38% el tonito. Nos queda el 55% para descubrir lo que es el cuerpo en nuestra comunicación. Lo primero que hacemos los humanos es una comunicación visual de aproximación o de alejamiento. Creamos entonces relaciones simpáticas y relaciones antipáticas. También dentro de esa comunicación corporal está la proximidad, el contacto, el tiempo que nos dediquemos, el tiempo que nos dediquemos. Y entonces, cuando comenzamos a revisar estas opciones indirectas de comunicación, tenemos que comenzar a ver cómo vamos a mejorar en esta convivencia que nos presenta hoy de una manera favorable. ubicémoslo desde ahí, esta crisis y esta situación desde el ambiente que estamos viviendo. Hoy tenemos una convivencia más desde lo familiar que desde lo social. ¿Cómo hace que nuestra comunicación sea más afectiva, asertiva para que sea más efectiva? ¿Qué es una comunicación asertiva? Esa que le permite a cada persona ubicarse de acuerdo a su deseo, a su necesidad, a su gusto. Es una excelente comunicación donde le permite a cada quien expresar sin temores y sin angustias su forma de pensar. Ser asertivos es permitirnos ser. Ahora, en la comunicación, recordemos que hay una persona que inicia la comunicación, que es el emisor, y otro que la recibe, que es el receptor. Y un comunicador asertivo, desde la percepción, tiene que actuar con unas características muy especiales. Tiene que ser respetuoso, tiene que ser honesto, tiene que ser directo. Pero recordemos que el tonito juega un papel muy importante. Siempre quien recibe, siempre quien recibe, o sea, el receptor, si es un buen perceptor, orientará por un camino adecuado para la convivencia saludable y gratificante, la comunicación. Porque el receptor, per sector, tiene cuatro orejas para analizar el mensaje que le están enviando. Y se preguntará, ¿quién me habla? Y para él siempre será muy importante ese ser que se le comunica directamente. ¿Cómo me habla? O sea, que revisará el tonito con que le está mandando ese mensaje. ¿Qué me dice objetivamente en el mensaje y qué espera de mí ese ser que me habla? Entonces, un buen receptor, per sector, está siempre atento a cuatro orejitas, cuatro orejitas. ¿Quién me habla? ¿Cómo me habla? ¿Qué me dice? ¿Qué espera de mí? No siempre uno tiene que estar de acuerdo con el que emite el concepto. Pero entonces, si no estamos de acuerdo, el no bien dicho y bien argumentado es el camino. ¿Cuáles son las características de una comunicación asertiva, de esa que expresa el pensamiento, el deseo, la necesidad en el momento que es y con la persona que es? Una, mantiene una comunicación segura y eficiente con el otro. Dos, se expresa sin temores ni complejos. Tres, maneja una relación empática, se ponen mutuamente en la necesidad del otro. Saben calibrar las situaciones de las que se están hablando. Y la más importante, tienen una actitud de cuidar al otro. El otro no es enemigo. Con el otro no se está compitiendo. Cuando yo cuido al otro, es porque entiendo que ese otro también hace parte de mí. Sé decir las cosas sin dañarlo. El otro no es enemigo de la persona asertiva. Entonces, ¿cuáles serán las dificultades para ser asertivos? ¿Qué es lo que impide que nosotros seamos asertivos? Uno, los prejuicios. Lo que tenemos registrado en nuestras mentes y que en ocasiones hace mucho daño. Pero además de eso están los miedos. Miedo al que dirán. Miedo al que ubicará el otro frente a mí si estamos en un ambiente laboral, por ejemplo. O las inseguridades personales. Esos tres enemigos de la asertividad habrá que trabajarlos para poder comenzar a ser seres más asertivos. Siempre en la relación con los demás. Nosotros vamos a tener dos elementos importantísimos. La palabra y el tono. ¿Cómo hacer que se fortalezcan las relaciones con el otro teniendo palabras que abracen y tonitos que acaricien? Eso lo hace una persona que tenga buen desarrollo de su inteligencia emocional. Porque siempre está pensando en hacer el bien al otro. Y ve al otro como parte de su existencia. Con los niños hay que tener todavía, todavía mucho más cuidado. Ellos son asertivos. Los adultos les dañamos su asertividad. Y recordemos que la comunicación con los niños tiene que ser muy especial. Porque ellos están aprendiendo a recoger elementos para la vida. Bájese a la estatura o nivel del niño. Que el niño no se tenga que empinar para alcanzarlo a usted. Sino que usted pueda bajar para ponerse al nivel del niño. Ya es reconocerlo. Ya es entender que ese niño no tiene su altura. Ya es querer llegar a ese niño o niña. Miren directamente a los ojos. Recordemos que los humanos cuando nos vemos hacemos negociaciones. Nos vemos bien o no nos vemos tan bien. Le decimos a los niños cuando una persona le hable mirenle a los ojos. Y nosotros en nuestra familia lo estamos haciendo. Porque ellos están aprendiendo y están aprendiendo para un escenario que se llama la vida. Dele toda la atención. Demuéstrele todo el interés a ese niño o a esa niña con lo que ellos están diciendo. Para nosotros puede ser un mensaje supremamente sencillo. Pero para ellos es trascendental. Témosle la trascendencia. Ubiquémonos en su momento de vida. No que ellos se tengan que ubicar en el momento nuestro. Recordemos que uno será dueño de lo que calla. Y esclavo de lo que dice. Entonces aprender a ser prudentes en el proceso de comunicación es supremamente valioso. La relación debe de ser generosa, solidaria, afectiva, asertiva para que pueda ser efectiva. Porque si no lo hacemos podemos perder más que la paciencia. Una palabra destruye vidas. Muchas vidas se han acabado. Bien sea porque sus cuerpos mueren. O bien sea porque existencialmente se muere la relación y el vínculo. Por palabras maldichas. Personas que se han suicidado. Por palabras mal escuchadas de otros seres. O existencialmente entran en un campo de indiferencia. Entonces se puede perder más que la paciencia. Se pueden perder vidas. Y se pueden perder existencias. Por eso el llamado y la motivación es a que demos generosamente. Nos solidaricemos con el otro. Y entonces trabajemos desde el afecto y la asertividad. Para que nuestra convivencia pueda ser todos los días más efectiva. Muchas gracias. 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 Gracias.